De mañana San Francisco de Macorís se rendirán hoy en una rueda de prensa a la una de la tarde en la sala del ayuntamiento, en la sala de acto, en el salón de acto del ayuntamiento municipal. Todos los detalles sobre el carnaval San Francisco de Macorís 2019 se darán en esa rueda de prensa a la una de la tarde, ya están avisados. Hoy quiero conversar y compartir con ustedes el tema o dos temas principales y es la famosa era digital del gobierno y los celulares y también el tema de la ayuda humanitaria a Venezuela. Casualmente ayer el presidente estaba por Barahona inaugurando una escuela y allí hablaba de la era digital, allí hablaba de que el gobierno invierte 24 mil millones de pesos en asuntos digitales y que más de 300 mil niños ya se le van a entregar computadoras y que van a pasar de el papel y el lápiz a la computadora, a la era digital, en fin. Resulta que el ministro Navarro dijo que este mecanismo de era digital en las escuelas es como un ensayo que se está haciendo en algunos planteles escolares a nivel nacional. Cerca de 80 mil niños van a participar en esto, en esta era digital. Pero resulta que cuando él estaba hablando de esa era digital y que se van a perder muchos empleos en el futuro con la inteligencia artificial y esto, mientras él le estaba diciendo eso, aduanas anunciaba que va a cobrar un 20% a las importaciones de celulares. Hasta ahora se estaba cobrando un 3% a las importaciones de celulares, de una forma directa que fue aplicada por resolución. Y ahora, ahora, dice que va a cobrar un gravamen de 20% a las importaciones de celulares. Pues esto es sorpresa porque la verdad es que si estamos hablando de era digital y de fomentar el uso de tecnología, más que lacto y más que las tablets que se puedan usar o regalar en las escuelas, los celulares son la laptop y las tablets de la gran mayoría. Atacar ese sector, entonces, ¿de qué desarrollo? Es una contradicción. Y cuando hablamos del pago de internet, está pagando un 32%. Es una de las telefonías más caras. Por eso rinde tanto cuando es de Estados Unidos. Y cuando es aquí, por cada 100 pesos que tú compras de telefonía, tú tienes que dar de impuesto directo 32 pesos. 32 pesos. Lo que se te queda a ti son 68 pesos. Y aparte de eso... Es decir que son 130 pesos, porque eres tú que lo paga, no lo paga el importador. Claro, y aparte de eso, aparte de eso, Francis, el alto costo de ese minuto de llamada, que también está grabado. Pues estamos fuera de sí. Esta era digital, no tenemos un satélite, por ejemplo, en el siglo XXI, lo tiene Ecuador, lo tiene Costa Rica, lo tiene Brasil. Nosotros no tenemos un satélite, no tenemos señal de Wi-Fi libre. Pero lo peor, aquí la telecomunicación es propiedad del Estado, supuestamente, pero es en manos del sector privado que lo ejerce. No, y prácticamente un monopolio. Son dos o tres empresas. Sí, porque hay unos dueños de antena que le entran alrededor de un millón de dólares mensuales, me dicen. Entonces, esa era digital está como media cuestionada. A ese aparatito celular que usted tiene, tal vez este no, porque este es un maquito, ¿verdad, Francis? Sí, este es lo que cuesta dos o tres pesos. Pero, óigame, ahora, ahora, váyase despidiendo de comprar más celulares, es un 20% más de impuesto a ese equipo que usted compraba. Si usted compraba un equipo en 10 mil pesos, ahora un 20% es 12 mil pesos que usted va a tener que dar en plena era digital. Por cada usuario que hay en República Dominicana, ya ellos tienen estimado cuánto usan celulares. Inmediatamente por ahí se le abre el apetito de buscar, entonces, más recaudaciones, más impuestos. Y ahí viene, y le aplican de una manera directa, señores, 20% más de gravamen a todas las importaciones de celulares. ¿Qué va a pasar con los negocitos pequeños? Bueno, se va a restringir muchísimo más. ¿Qué va a pasar con la delincuencia atrás de los celulares? Se va a multiplicar. ¿Por qué ahora va a ser más caro, Francis? Pero, ¿verdad que es otro tema? Sí, 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 sí. Se va a multiplicar, se va a agravar. ¿Por qué es que el equipo va a estar más caro? Yo he sostenido que mientras no se reduzca el beneficio de quienes roban y matan por un celular, vamos a seguir siendo víctimas. Claro. Ahora entonces, que se encarece, que el Estado por un lado en Barahona, dice el presidente, de esa apertura al área digital, a la era digital, y restringiendo el uso del celular, o restringiendo la compra del celular, o aumentando, estamos en un, bueno, en boca abajo. Bueno, mira, es que lo que pasa es que hay un falso positivo, como tú dices, y también hay un engaño. ¿Por qué? Porque nos tienen por radio y por televisión, con esta era digital, con este asunto que cambiamos lápiz por papel y lápiz, por computadoras y cuestiones estratosféricas, nos tienen con eso un desayuno, una comida y una cena. Los miles de millones de pesos que eso se lleva, de tantos anuncios, en los principales programas del país, tanto radial como televisivo, y en todas las redes, eso es algo astronómico. La cantidad de recursos que se invierte en eso, para hacernos nosotros creer otra cosa. ¿Qué hacen los países desarrollados? ¿Tienen opciones de teléfonos inteligentes más económicos? Tienen un Wi-Fi libre, tienen satélites para las señales, y tienen también, señores, un precio en la llamada de la telefonía, del uso de esas herramientas, mucho más económicos. Entonces, a nosotros nos graban con un 32% por el uso del celular, y también ahora un 20% en el equipo, en la compra del equipo, en plena era digital. Bueno, esto parece como algo contraproducente, parece como una contradicción, o no simplemente parece, es una contradicción. ¿Hacia dónde nosotros queremos llegar? Eso que hablaba el presidente en Barahona, de la era digital, de la inteligencia artificial, y lo que va a desplazar en trabajo. Use la inteligencia artificial, presidente, para la corrupción, úsela, úsela. Pregúntele a China, usted que tuvo relaciones ahora con China, y aperturó esa relación, ¿Cómo le ha ido a ello con la inteligencia artificial? En seis meses de uso, más de 7.000 funcionarios apresados por corrupción, usando la inteligencia artificial, porque desde la inteligencia artificial se pueden monitorear las cuentas bancarias de sus funcionarios y de empresarios corruptos. Desde ahí se puede monitorear mucha cosa, y se puede dar cuenta de lo que está pasando aquí, en nuestro país, señor presidente. Bueno, lo otro es, Francis, el caso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Yo quiero que producción me ponga brevemente el audio de la ayuda humanitaria a Venezuela, que casualmente en voz de Juan Guaidó, porque Venezuela, hay más de 300.000 venezolanos que están al borde de la muerte porque no tienen medicina para sus enfermedades terminales, Francis. Eso es grave. Muy grave. Más de 300.000, y cualquiera de nosotros con un familiar enfermo y que no le pueda sufrir sus medicamentos, imagínense qué puede pasar. Y mucho más cuando es necesidad de comida, de hambre, comida para los niños, por ejemplo. Vamos a escuchar este proceso de ayuda humanitaria. El estudio de insumos en Cúcuta, en Colombia, tendrán una decisión muy importante en sus manos. Seguir del lado de alguien que está aislado, que no protege a nadie, o del lado no solamente de la constitución en este momento, sino del lado también de la humanidad, de la necesidad de todos esos pacientes que necesitan que ingrese en esta primera etapa esa ayuda, que va a salvar vidas, que puede salvar soldados a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, a tu hijo. Le vas a negar a tu familia la posibilidad de la ayuda, de abrir el corredor humanitario en una segunda etapa y de vivir en un país mejor. El momento es ahora. Miren, lo que está pasando en Venezuela ha de nosotros consternarnos a todos. No importa cuál haya sido o sea su ideología. Asunto de derecha, de izquierda, yo no tengo nada que ver con eso. Lo que más importa es la parte humanitaria. Este puente, que es el puente que enlaza Cúcuta y enlaza Laureña de Venezuela, que es el puente de encuentro entre las dos fronteras, miren lo que hace el gobierno de Nicolás Maduro. Pone en medio de una de las vías un tanquero a todo lo ancho para tapar la vía y pone en el otro un contenedor inmenso de esos de 40 pies a tapar también la otra vía de acceso. Ahora, ¿qué es lo que va en esa ayuda humanitaria? Ahí lo que va es medicina. Ahí lo que va es alimento para niños, esenciales para niños. Que no hay alimento en Venezuela, que escasean. ¿Y qué ha sucedido con el régimen de Nicolás Maduro? Porque recolectó en su momento muchísimas ayudas humanitarias. ¿Pero qué sucedía con esa ayuda? Esos contenedores se dañaban las ayudas humanitarias en los muelles, las medicinas se pasaban en los muelles y no las usaban. A aquella que sí servía para comercialización, esa sí salía. Pero la demás la dejaban podrir, dañar. Entonces, esta ayuda humanitaria, que más de 20 naciones se han unido para enviar a Venezuela, miren ahora lo que está haciendo. Y esa, con la comunidad internacional, ha de llegar a los necesitados. Y ahí tienen apostados pelotones de militares para impedir eso. Ahora, el pueblo de Venezuela tiene tanta necesidad en estos momentos, que no le va a importar militares, no le va a importar tanqueros, no le va a importar contenedores. Como quiera van a recibir esa ayuda humanitaria en medicinas y alimentos para los más necesitados. Bueno, gracias y lamentable esto que está pasando en Venezuela. Y sirve de referente estas muestras para indicar que Maduro lamentablemente ha perdido perspectivas y visión de Estado. Y se ve muy creciente la figura, imagen del presidente Guaidó, que es el presidente de transición, digo yo. Que es para eso que, es por ello que se está dando todo cuanto está sucediendo en Venezuela. Saludar a los amables televidentes, gracias Julio por el tema. A Deysi que nos envió buenos días, bendiciones para todos. Estoy de acuerdo con que se quite la juca, felicitando a Miledis. Muy bien. Gracias. Gerard ya mandó la información de la decisión del orden carnavalesco en San Francisco, donde se prohíbe el uso de juca y artefactos electrónicos como los cigarrillos, los viper, en las cuevas donde están los que participan de esta actividad de carnaval. Y el número que termina, 4983, reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro de Teoronomio 439. Gracias a ustedes. Si tenemos tiempo, ustedes saben que le estamos dando seguimiento al comportamiento de los estudiantes. Y nos llegó también el Esther Vargas, nos dice, buenos días, estoy de acuerdo con el uso correcto de la tecnología, pero me preocupa mucho, me preocupa mucho de nuestros jóvenes y hasta adultos de saber escribir. Tienen muchas graves faltas ortográficas. Usan una serie de abreviaciones inventadas al usar manos en lápiz y la pizarra, en donde llegaremos con la escultura. Eso es así, nos están transformando hasta la escritura. Bueno, les decía que tenemos por ahí el seguimiento a los alumnos del Liceo Manuel María Castillo. Al regreso, vamos a ver si podemos ponderar esto. ¡Gracias! ¡Gracias!